La obra pública es el patrimonio que las administraciones municipales dejan como legado a su pueblo. Siguiendo esta premisa, el pasado 13 de febrero, el H. Ayuntamiento de Tejupilco realizó la inauguración de un boulevard, que pondrá orden en la circulación de autos y proporcionará mayor seguridad a los peatones. En la entrega, se develó la placa de la obra, la cual en su memoria lleva el nombre de un nombre ilustre e importante para el municipio. Y que hoy nosotros nos permitimos, a través de una propuesta que se analizó y se hizo, pedirles a los compañeros del Honorable Ayuntamiento del Cabildo, que nos permitieran que este boulevard, en reconocimiento a lo que es, fue y seguirá siendo por mucho tiempo, la obra de un hombre que quedará inmortalizada, que quedará como recuerdo grabado para todos, que bien merecido tiene esta acción, que este boulevard lleve el nombre del licenciado Guillermo Santín Castañeda. La construcción constó de pavimento de riegos de sello, banquetas, guarniciones, drenajes y colocación de árboles, lo cual le da una muy buena imagen. Bueno, esta es una obra denominada El Boulevard, que tiene una longitud de aproximadamente 900 metros y que es la obra que es la calle que va a comunicar a la colonia Hidalgo y México 68 con este nuevo desarrollo que se va a llamar Recinto Ferial Bicentenario 2010 y que aquí se llevará a cabo de hoy en adelante la exposición agrícola, ganadera, artesanal. Aquí se desarrollará la feria de Tejupilco y esto es algo que Tejupilco ya merecía. Esperamos que esta nueva vía de comunicación sea de gran beneficio para todos los tejupilquenses. Para Tedo Urbana Noticias, Daniel Renofo Zárago.